Voy a presentar a una persona que yo, la verdad es que me sorprende tenerlo aquí. Nunca lo habéis hecho en un concurso, así que pido un fuerte aplauso para Julio Vendrey. Lo he escuchado cantar, pero no lo he visto. Bien, bien, Julio. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien una fotillo? Deja de comer cacao. Deja de comer cacao. Vale. Están secuestrados por ahí detrás, aquella cruz, aquel grupo de ahí atrás. Ten cuidado que son peligrosas, ¿eh? Son peligrosas. Julio, ¿qué nos vas a cantar? Otro o nada. ¿Otro o nada? Otro o nada. Pablo, Pablo Herrera. Pablo Herrera. ¡Ayúdame! Bueno, yo Julio me bajo a disfrutar y a escucharte cantar, ¿vale? A mí seguro, yo te he escuchado ya, yo te he escuchado, sí, además os he visto tu ajado, hermana Sí, te he visto, te he visto en ronda, sí, sí Así que, suerte y a disfrutarlo, un aplauso para ella Amor, no sabes qué hora ves No, por favor, no digas nada Ya lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar aquí Cerrando el paso de una lágrima El rey mi gente la esperí Y yo no me puedo lastimar ¡Maldita! 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 Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Ya lo sé todo, ya lo ves Cierra la cuerda y caiga Quizá la culpa ha sido mía Por no dejar en nada En la noche está muy fría No, por favor, no quiero que me falle 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 No, por favor, no quiero que me falle